Porque tristemente, y lo tenemos que decir, pues es una realidad que nos está sobrepasando. Fíjate que hace algunos días estaba yo escuchando canciones, ¿no? Y decía, no, que pura, no sé, Rosita Lavada y cosas así. Y yo le preguntaba a alguien que escucha esas canciones. Le decía, oye, ¿qué es eso de Rosita Lavada? Sí. Ya, pues un tipo de droga. Y yo dije, bueno, ¿y ahora de qué me perdí? Pedro Uriete está en la casa, señores. Hablándonos de tu especialidad. O sea, tú eres un especialista, por no decirte que el mejor que conozco en adicciones. Pedro Uriete, ¿es cierto que hay más drogas de las que nos imaginamos? Sí, lamentablemente sí, Sandy. Hay más drogas y más que están saliendo porque, pues si bien es cierto, el mercado de las drogas cada vez está sacando otras drogas con mayor potencia porque el negocio es tenerlos enganchados. Y ahorita que tú hablabas de una droga Rosita, ahorita está una droga que se llama Tusi. Tusi. Que es cocaína. Pero es una cocaína que aparte viene mezclada con metanfetamina y viene mezclada con otros químicos que la hacen todavía mucho más potente. O sea, a ver, espérame. Entonces la cocaína, me quieres decir, también la otra, por favor, me quieres decir que la cocaína, la droga, me quieres decir que la cocaína se potencia con otras cosas sintéticas que ahora sí, hablándolo por lo claro, es como si le pusieran una guerra de patadas al cerebro. Literal, literal. Fíjate, lo peligroso de esta droga es que tiene una potencia mucho mayor a la de la cocaína normal. Entonces también genera una dependencia mucho mayor a la de la cocaína normal. Ok. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta droga tiene una mayor presión al mercado. Entonces quienes se enganchan de ella y que no tienen la capacidad económica para poderla sostener, entonces están expuestos a poderse involucrar en actividades y visitas con tal de sostener el consumo. Aparte también consideremos los efectos neurológicos que tiene este tipo de droga. Explícanos, efectos neurológicos que dejen decirles que todavía, bueno, tú que eres doctor en salud mental, yo que estoy estudiando neuropsicología, aún no hemos encontrado la forma de cómo reestructurar un cerebro humano o cómo resembrar o replantar neuronas. Todavía no se... No, todavía no. Pero sin embargo tenemos un buen de neuronas ahí que a través de la neurogénesis se pueden nuevamente volver a activar. Y el cerebro tiene la gran capacidad de poder desarrollar nuevas neurorredes para aquellos que se perdieron o se destruyeron por el efecto del consumo. O sea, ¿qué es lo que sucede cuando un cerebro recibe...? Porque sí se destruyen. Sí, se destruyen. ¿Qué es lo que sucede cuando un cerebro recibe una cantidad alta de dopamina? Destruye las neurorredes. Ok, pero literal, o sea, se destruyen. ¿Qué son las neurorredes? Son interconexiones químicas que se van creando donde se está estableciendo algo que llamamos memoria, algo que se llama recuerdo. Ok. Que de hecho, Pedro, perdóname que te interrumpa, pero sí, sí, es importante que digamos esto. Eso se empieza a destruir hasta con el alcohol, familia. Sí. O sea, la gente piensa que, ay, no, bueno, es que yo nomás tomo. Yo no uso esas cosas. De hecho, el azúcar. Es más, con el azúcar en exceso, ¿no? Sí, el azúcar en exceso. Incluso, hablando claro, ¿no? Las personas que, por ejemplo, fuman en demasía, también la nicotina llega a un punto que también pega en el sistema nervioso. O sea, a ver, en pocas palabras, todo aquello que toque el sistema nervioso y que tenga que ver con un vicio, no es necesario y que incluso es dañino, Pedro. Sí. O sea, todo aquello que llega al punto de niveles altos de dopamina, porque genera un problema con la captación de la GABA. Entonces, un cerebro que está adquiriendo altos niveles de dopamina empieza a destruir neurorredes. Entonces, consideremos que son las neurorredes. Las neurorredes son prácticamente la memoria. Y la memoria es de largo plazo. O sea, todo aquello que tenemos nuestra información en el cerebro de corto plazo, la información de cinco años para acá, que es la que más usamos. La episodica, que se refiere tanto a episodios de vida como también a procesos internos que el individuo tiene para poder repetir la procedimental, que es la de trabajo, el saber hacer, y la semántica, que es la que le da el concepto, la apreciación a lo que aprendemos. Pero, ¿qué sucede cuando una persona destruye sus neurorredes? Entonces, llega un proceso a un tratamiento y batalla para poder tener estabilidad. Lo que pasa es que gran parte de las neurorredes que él ya tenía integradas en su cerebro, que le habían enseñado o que había aprendido de cierta manera cómo tener estabilidad, se destruyeron. O sea, en pocas palabras, a las personas con el consumo de drogas se les olvidó cómo estar bien. Ya no saben cómo estar bien, ya no saben cómo vivir, ya no saben cómo disfrutar, ya no saben cómo apreciar, porque todas esas neurorredes fueron sustituidas por las neurorredes que se formaron ahora con el registro de la sustancia. Entonces, muchas personas dicen, cambia el que quiere, ¿no? O cambia el que se acuerda lo que es vivir. Pero no solo eso, mira, yo creo que va mucho más profundo si lo quieres ver así. Y quiero que la gente, por favor, comparte estos videos, porque es bien importante, familia. Este es el show Equilibrio al Aire, porque aquí en Q1020M soy su psicóloga y amiga Sandy Caldera. Y fíjense bien, familia, esto tiene una mercadoteña brutal, brutal, brutal. Por eso, aunque tú quieras estar bien, no sé, por ejemplo, ¿no? El otro día me mandaron un video, me mandó un video, que decía que, por ejemplo, hay cosas que tú te tomas o tú te comes, o tú consumes o tú inhalas, y tú piensas que estás inhalando una cosa y realmente es otra, ¿no? Sí. O sea, tú no sabes en el momento que tú le compras a ese dealer o a esa persona ¿qué rayos está ahí? Porque muchas de las drogas son hechas en casa, Pedro Oriente. Muchísimas. Sí, muchas drogas son caseras, con laboratorios improvisados. Pero, o sea, vamos un poquito más atrás, como tú lo mencionas ahorita. ¿Qué sucede en la mente de una persona para decir, voy a consumir droga? O alcohol. Ajá, o alcohol. Porque, mira, Pedro, quiero que no vayamos al alcohol. Porque ahorita, por ejemplo, las fechas se dan mucho para eso, para decir, yo me pongo una buena, pero buena, 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 porque en todo el año no voy a tomar. A ver, ¿quién te dice a ti que en esta buena que te vas a poner no le vas a pegar en la torre a muchas de tus redes neuronales, ¿no? Sí, a tus redes neuronales, una afectación hepática, pancreática, a tu colon, a tu estómago. Tu sistema inmune, ¿cómo lo bajas? Aunque lo tomas bien enfermo, no sabes ni de qué. Sí, o sea, ahorita hay más drogas de las que nosotros creemos que existían. Y si bien es cierto, ahora veamos la combinación del alcohol. Ya casi no hay alcohólicos puros. Ok, casi ya por lo regular hay mucha combinación, alcohol y droga. Ahora, analicemos el impacto que eso está generando en el cerebro de los jóvenes. Y luego más con jóvenes que están en la etapa de formación del cerebro, que tienen entre los 16, 17 años, 21 años, y que su cerebro todavía no termina de formarse. Imagínate el impacto que están recibiendo. Y cuando te digo, vamos un poquito más atrás, empecemos por la cultura, ¿verdad? Del consumo. ¿Cuántos papás no le dicen al hijo, échate una cerveza conmigo? Tómate una cerveza conmigo, tómate una copa de alcohol conmigo. Ok, pero lo que no saben es que a lo mejor le están abriendo la puerta a su hijo para que aparte vaya en la búsqueda de poder experimentar otras sustancias. Entonces, ahorita, Sandy, en estos días he estado recibiendo llamadas impresionantes de muchachos que están teniendo sobredosis de fentanilo, también sobredosis por heroína. Inclusive, me acabo de enterar que una paciente que estuvo internada, que como siempre se le dice a las familias, no está preparada, que todavía no está preparada, pero la codependencia les gana, pues falleció. Y ahora unos niños se dan huérfalos. A ver. Y bien joven. No está preparada. Déjenme explicarles un punto. Pedro Uriarte es director de varias clínicas de adicciones. En una de ellas yo estoy trabajando de manera activa en la colonia Cacho, en Tijuana. Pedro Uriarte, nosotros que trabajamos con los muchachos directamente, ¿no? Nos damos cuenta que ellos van a decirles a los papás lo que ellos quieren escuchar. Sí, claro. Ya estoy listo. Incluso ya ves que cuando consumen, no sé, cristal, están bien delgados y de pronto se ponen ya más gorditos, más cachetones. Y se confunden que porque ya está llenito, ya. Ya puede, ¿no? Sí. O incluso, fíjate lo que nos dicen los papás. Es que mi hijo no está tan mal como los otros que están ahí. Entonces, al rato, no solamente lo voy a tener usando drogas, sino que va a agarrar las manías de la gente que está ahí adentro. Sin saber, déjame decirte algo, que tu hijo no tiene nada que ver cuando está dentro de tu casa que cuando sale. Cuando está dentro, es otro. Es uno. Cuando sale, es otro completamente diferente. ¿O me equivoco, Pedro? No, no te equivocas. No te equivocas. De hecho, se ha comprobado que los que menos conocemos a los hijos somos los padres. Porque es un contexto dentro de casa y en la calle van a ser totalmente otros. Sin embargo, sí hay muchos papás que se dejan llevar por lo que quieren escuchar, por lo que el hijo les dice, pero no se dejan llevar por la realidad. ¿Cuándo me doy cuenta que una persona ya está preparada para poder terminar su proceso y para poder reintegrarse nuevamente a la vida? Cuando ya desarrolló precisamente habilidades para la vida. Y consideramos que en las habilidades para la vida hay dos. Hay habilidades duras y habilidades blandas. Dentro de las habilidades duras es el saber hacer. Todo lo que implique saber hacer. Desde cumplir con hábitos básicos de higiene, de puntualidad, de compromiso, de concluir, de laboriosidad en un trabajo. Todo lo que tenga que ver con el saber hacer. Esas son las habilidades duras. Y hay muchas personas con muchas habilidades duras. Pero hay muchas personas que lamentablemente carecen de habilidades blandas. Las habilidades blandas son aquellas que no se ven, pero que son el punto intermedio entre la toma de decisiones y el hacer. Esas son habilidades del saber ser. Y el saber ser, ser prudente, ser maduro, ser virtuoso, ser precavido, ser anticipativo, ser predictivo. El ser pensante. Todo lo que son las habilidades blandas. ¿Por qué? Porque todas las habilidades blandas son las que subyacen, las que viven directamente en el criterio de la persona. Entonces, hay muchos papás que dicen, es que mi hijo es muy bueno para trabajar, pero es muy malo para disfrutar. ¿Por qué? Porque no tiene habilidades para la vida. Ahora, hay muchos papás que le enseñan a los hijos habilidades duras. Les enseñan a trabajar, les enseñan a estudiar, les enseñan un deporte, practican un deporte, pero no les enseñan habilidades para la vida. Y las habilidades para la vida, independientemente de lo que ellos estudien o lo que ellos sepan hacer, si no las tienen, entonces van a tener conflictos. ¿Por qué? En las habilidades para la vida, o en las habilidades blandas, en donde nosotros vamos a encontrar la madurez para saber enfrentar las situaciones. Y hay un punto intermedio que se llama apreciación e interpretación. Y si yo no tengo habilidades para saber interpretar, todo lo voy a interpretar de una sola manera, es decir, no pienso. Y si yo fui criado con neurosis, mucho menos voy a pensar, el pensamiento lo convierto en emoción. Entonces, me convierto en una persona que todo lo transformo en emoción. consideremos que lo más complicado para rehabilitar en las adicciones no es que dejen el consumo, sino poder construir habilidades blandas en las personas para que sepan enfrentar la vida. Oye, una pregunta, ya sé que vas a decirme que viene primero el huevo, la gallina, pero ¿qué podrás decir tú desde tu experiencia que puede venir primero? ¿Los defectos de carácter o las adicciones? Porque aquí se me viene a la cabeza de suerte que decías eso. Efectivamente, ¿no? O sea, puedes cerrar la droga o puedes cerrar la botella o puedes cerrar... Pero tu carácter sigue siendo el mismo. Pero entonces, para poder entrar en adicciones, ¿yo debo tener primero defectos de carácter o las adicciones me dan defectos de carácter? Ahora, consideremos que son los defectos de carácter. Los defectos de carácter son precisamente carencia o ausencia de habilidades. Entonces, si yo no tengo habilidades para la vida, entonces voy a ser una persona egocéntrica, iracunda, aunque egocéntrico en el sentido de que voy a pensar que soy el más importante y no tengo empatía, que esa es una habilidad blanda para los demás. Que voy a ser iracundo y que no voy a tener serenidad para poder analizar las situaciones antes de dejarme llevar por una emoción. Voy a ser envidioso sin considerar los recursos que tengo para yo poder crear lo mío en vez de estar modificando a los demás. Voy a estar criticando, dedicándole el tiempo a criticar a los demás en vez de crear una conciencia que es también tener autoconciencia que es otra habilidad blanda para la vida. Porque todos los defectos de carácter son la ausencia de habilidades para la vida y en su defecto las habilidades para la vida una vez que se pueden crear se conocen como virtudes. O sea, partiendo de cuatro virtudes principales. La sabiduría para discernir la diferencia entre lo que sí puedo cambiar y lo que no puedo cambiar. El coraje para poder transformar el enojo o la ira o la tristeza en fuerza para enfrentar las situaciones. La justicia para ser empático y para no hacer lo que no quiero que me hagan y para no tratar como no quiero que me traten. Y para vivir como yo me lo merezco. Y por último la templanza y que es la templanza el saber construir tu pasado por muy negativo que sea en algo positivo. como nos dice Carl Jung no podemos cambiar lo que hemos vivido pero sí podemos cambiar lo que queremos hacer con lo que hemos vivido. Entonces desde ahí consideremos que lo más complicado son precisamente las habilidades para la vida y que al no tenerlas entonces se desarrollan los defectos de carácter. Entonces los defectos de carácter llegan y se estacionan y ahora consideremos que nos dice Roberto Oxford nos dice él una una creencia es propiedad de la mente pero una creencia no confirmada sea propia de la mente. Ok, 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 ok pero entonces ahora digéreme ¿no? Sí, o sea fíjate tú puedes tener una creencia pero y esa es una idea es un producto de tu mente pero si tu creencia no tiene bases no tiene fundamentos no está bien analizada no está bien confirmada entonces la creencia se apropia de tu mente entonces vives más en función de creencias que de evidencias entonces cuando ¿cómo hago un cerebro fuerte en un hijo? O sea ok todos queremos hijos que sepan decir no a una droga ¿no? O sea yo creo que tanto tú como yo como los papás que nos están viendo no quisiéramos jamás que nuestros hijos tuvieran ese tipo de tentaciones pero ahí están o sea ¿y cómo le enseña a un hijo a ser fuerte ante esas situaciones? Para empezar debemos entender la naturaleza el cerebro el cerebro no registra el no entonces nos tenemos que enfocar en los sí ok en qué es lo que sí quiero para la vida poder educar a un hijo para lo que sí quiero para lo que para lo que sí quiere perdón para lo que sí puede para lo que sí tiene derecho para lo que sí se merece para sí atender sus necesidades o sea eso eso es lo importante cómo impulsar al hijo a que tenga autonomía que tenga autoconciencia que tenga amor propio y vamos a rozarlo mira un hijo que no tiene autoconciencia que no conoce para empezar lo que es el ser lo que es el pensamiento lo que es el sentimiento el carácter la emoción la emoción y la conducta entonces se va a enfrentar a una vida donde al involucrarse con las emociones los pensamientos los sentimientos los carácteres de los demás entonces va y no tiene si no tiene un conocimiento propio pues entonces va a ser fácilmente manipulable ok entonces no hay tal cosa como que una persona me engaña no o sea si yo estoy enfrentando una situación y no estoy debidamente preparado ok entonces soy más producto de mi ignorancia que del exceso de confianza porque es muy fácil hacernos la víctima ah si ok entonces no hay tal cosa como ah esta persona me engañó no yo me autoengañé desde el momento que pensé que estaba preparado para algo que no lo estaba porque a veces nada más pensamos en las decisiones este por lo que queremos lograr pero sin preparar si estamos sin considerar si estamos preparados internamente para esa decisión que vamos a tomar entonces preparar al hijo para la vida ok tiene que ver con saber cultivar su capacidad de pensar fíjate por ejemplo tenemos diferentes tipos de pensamiento el racional ok el que se enfoca en la lógica el emocional el que parte de los sentimientos el instintivo el que parte de las necesidades el analítico el que permite observar a las personas y las circunstancias el deductivo el que nos permite tomar conjeturas el inductivo el que nos permite poder integrar ya lo que lo que estamos generando como pensamiento el crítico el que nos permite analizar todas las partes las personas para saber tomar decisiones ante crisis o creatividad que tengamos ahí enfrente de nosotros el complejo aquel que en su momento puede llegar a ser inexplicable inclusive el teológico que nos permite poder integrar y no perder la esencia del ser pero a veces los papás no sabemos que hay diferentes tipos de pensamiento no sabemos pensar y le enseñamos al hijo a comportarse pero no a pensar queremos oye Pedro no será que nos da miedo el tener hijos así o sea el tener hijos que tengan el poder de decirme a ver espérate es que yo no veo las cosas como tú de eso se trata a ver cuando tú como maestro te das cuenta que has hecho un buen trabajo cuando tu alumno te supera o cuando te empieza a cuestionar siquiera cuando te das cuenta que estás haciendo un buen trabajo como padre cuando tus hijos te superan en juicio en razonamiento en comprensión cuando ya se valen por sí mismos cuando tienen autonomía entonces lo que pasa es que nosotros tenemos una cultura de que queremos hijos obedientes y bien portados en vez de tener hijos pensantes ok que sepan crear y que sepan aplicarse a las diferentes áreas de la vida fíjate que esa es una cosa que yo siempre he dicho Pedro o sea yo no voy a vivir la vida de mi hija ni ella va a vivir la mía ni o sea y por más que uno diga es que yo quiero ahorrarle el trancazo yo que no se puede o sea lo que tenemos exacto prepararlos para para lo que les venga pero no podemos llevarnos el trancazo nosotros sí o sea a ver cuántas veces nos toca a nosotros que llega la familia y dice tengo un problema con mi hijo con mi hija por consumo de drogas o porque tiene una codependencia en una relación y lo primero que les preguntamos preparó a su hijo para prevenir las adicciones no pues yo le decía que era mal ok bien pero lo preparó o sea tuvo usted el tiempo para sentarse platicar con su hijo con su hija lo enseñó a enfrentar la vida no pues que no lo enseñó a tener o enseñó a su hija a tener amor propio a tener autonomía lo enseñó a a que sepa defender su criterio no pues que no por eso fácilmente una pareja lo va o la va a enganchar y sabes sabes por qué no nos enseñamos creo yo Pedro porque porque no sabemos no sabemos nosotros tampoco entonces no es no es malo decir no sé cómo formar un hijo o sea está bien y por eso estos programas no de decir a ver yo tú Pedro Oriente estamos aprendiendo junto con la audiencia que los retos de ahorita están brutales pues sí brutales cuántas veces nos dicen no hay un manual para ser padres es que el manual eres tú o sea lo que tú eres el manual es tu hijo porque te va marcando por dónde sí por dónde no y claro ahora yo sí te voy a decir una cosa hay personas o habemos personas que decidimos no usar drogas por muchos factores pero deja de decirte algo papá mamá no tiene que ver contigo tiene que ver con la convicción de uno o sea por ejemplo a mí me preguntan oye por qué si tienes porque estás de acuerdo Pedro que a nosotros nos dejan en nuestro escritorio que no nos dejan o sea literalmente no y es como hemos conocido bueno yo como he conocido las drogas yo no yo nunca he usado una droga y espero en Dios no usarla pero la he visto la he tenido enfrente o sea la he tocado porque he querido saber qué es que es o sea la verdad sí pero es esa decisión de decir no quiero o sea no quiero no tengo ganas o cuando estás tomando decir basta o cuando estás en un lugar donde la gente te está haciendo daño no porque ahorita déjame decirte que también Pedro Oriente hablando de esas nuevas drogas hay otras drogas muy riesgosas y qué crees que esas iban a los adultos ahorita lo voy a explicar las drogas pseudo espirituales Pedro Oriente oh sí que los hongos que la ñahuasca que el sapo toda la psicodélica y con eso de que dicen es para tener una experiencia espiritual no seas ridículo te quiero entrar un viaje relájate vamos a un corte regresamos con más no le cambies es completamente en vivo aquí en KTNQ1020 AM saludamos a la gente de redes sociales mi queridísimo Pedro Oriente que envíen sus preguntas que se suscriban al canal oficial de YouTube bajo Sandy Caldera tienes canal en YouTube Pedro? sí de hecho estamos ahorita ahí transmitiendo en vivo perfecto ¿cómo te llamas en YouTube? como Pedro Oriente especializa en salud mental y adicciones así búsquenlo con Pedro Oriente a Sandy Caldera también la buscan y fíjate pero ahorita que vamos a hablar de las drogas ancestrales o de las medicinas perdón disculpen medicinas ancestrales ¿cuánta gente ahorita incluyendo colegas hermano estamos en esas tonterías para llevar a la gente supuestamente a un nivel mayor de consecuencia? sí lo que pasa es que el mercado de la revelación es un mercadote o sea les hacen creer que al momento de consumir una droga psicodélica se les va a revelar que conflictos que pueden estar integrados en ellos desde sus ancestros o que su parte espiritual de cierta manera está bloqueada yo la verdad yo mis respetos para todos pero lo que no comparto es el hecho que no estoy de acuerdo es el hecho de que hay personas que no están lo suficientemente preparadas que no conocen las consecuencias o los daños o el impacto neurológico que puede llegar a tener la sustancia y que no no hacen un estudio de la persona en todo el contexto en el perfil psicológico en el en el en el contexto también médico y que empiezan a vivir estas experiencias y empiezan a tener alucinaciones o sea que posteriores al evento y que después se vuelve hasta sectario ese rollo se vuelve muy sectario todo lo que lo que es la ayahuasca la evogaína el veneno del sapo los hongos los hongos la psilocibina por ejemplo la psilocibina ahorita que está en chocolate la venden ¿verdad? por ejemplo lamentablemente yo he atendido a pacientes que bueno eso es lo lamentable que ya llegan con daño psicótico muy marcado porque acuérdense que estas medicinas lo que están buscando en teoría es que usted tenga un encuentro sobrenatural o sea un encuentro supuestamente con Dios pero yo digo ¿será? o sea y que te hablas que hasta de tus ancestros que te lleva para ahí para acá y mil cosas incluso son ceremoniales o sea que es en el temazcal primero entonces yo no critico las ceremonias ancestrales porque creo que de ahí venimos todos el tema y lo que yo si cuestiono es ¿por qué en lugar de hacer un buen trabajo este terapéutico ¿no? y darme cuenta de las cosas y hacer un buen análisis de conciencia no quiero lo fácil pues quiero lo mágico lo místico o sea sí 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 o sea entendamos el contexto ¿a qué es lo que busca? la revelación ¿qué es la revelación? pues que de manera mágica se presenta la solución o la verdad que siempre se está buscando esa es una revelación sin embargo en un proceso terapéutico vas a descubrir o sea nos vamos más por el descubrimiento ¿y qué es el descubrimiento? el poder identificar de manera consciente o sea ¿de dónde viene el origen? ¿dónde está la raíz de todos aquellos conflictos que han fracturado mi manera de percibir la vida? entonces lamentablemente hay quienes te dejan llevar por este tipo de rituales psicodélicos ay se enganchan fuertemente porque son adictivos que no o sea sí, claro son adictivos incluyendo el peyote un gran compositor que tú y yo conocemos muy bien moderno de canciones muy bonitas sí, lamentablemente ¿cómo quedó mi querido amigo? ya no volvió a ser el mismo jamás y es un cuate talentoso es un tipo que tú escuchas sus composiciones y dices ay Dios mío ¿quién no bailó ese vas de bodas? sí, claro o sea pero desafortunadamente ¿qué pasó? se topó con un chamán ¿no? que le dijo bueno es que tú puedes hablar con los pájaros y sentir los colores y ver las cosas de otra manera y tómalas o sea creo que creo que no podemos estar listos por una experiencia tan así e incluso ¿cuántos jóvenes ahorita nos dicen? especialmente perdón pero muchos influencers artistas etcétera es que yo con la marihuana me vuelvo súper creativo no lo que pasa es que tú evades tu realidad donde estás bloqueado y entonces destapas una realidad alterna pero yo lo que digo es no estará más padre en lugar de tener que tomar o fumar o inhalar o lo que sea poderte autoconocer vamos al programa y nos contestas eso mi querido Pedro ya te venga ya estamos en vivo completamente aquí en KTNQ 1020 AM Sandy Caldera contigo muchísimas gracias por todo y por tanto mi querida familia ay mis amigos fíjense que estamos platicando con Pedro Oriante y le acabo de hacer una pregunta que hasta yo sentí así como ok y es ¿será posible que el alcohol la marihuana ahora lo psicodélico las experiencias centrales a lo que realmente me están llevando es a evadirme Pedro Oriante a no no enamorarme de mí a no tener amor propio sí no solamente te llevan a eso pero también están alejando que puedas llegar a encontrar aquello que tanto buscas ok porque ¿qué es lo que buscamos todos los seres humanos? saber para qué estamos ok conocer nuestro objetivo poder conocer el amor descubrir el amor y nos la llevamos muchas de las veces experimentando ciertos mitos o ritos o rituales ¿verdad? que que se nos venden como la panacea pero hoy por hoy te voy a decir que lo más efectivo lo que más ha funcionado es lo natural ok ¿y qué es lo natural? pues no meterte a nada que es lo natural nada señores nada nada ay es que el ¿cómo se ve este que no es igual? ay este que solo está para dormir hombre el la melatonina no la de que no tiene cannabis ah el ¿el que haces? ah el CD CBD gracias CBD ya ves que no meto nada el CBD o sea es que es esencial es que el aceitito es que quién sabe qué es que quién sabe qué hey señores ¿para qué le hacen al tarugo? hasta la melatonina puede causar repetición así es exactamente hasta la melatonina porque es una habituación ¿qué no? o sea que te puedas nuevamente integrar a dormir sin melatonina después de tomarla no ahí te quiero ver vas a batallar un mes o sea si bien te va oye yo con la melatonina te cuento que una vez me compré las pesadillas no amigo qué horror qué onda con las pesadillas no te creo una vez nos compramos unas gomas en la en una tienda en la que en la de esas tiendas de departamentos no normalita ¿por qué? porque yo me había ido de viaje a Nueva York y entonces ya son tres horas como que se me volteó todo y demás me compro las guamichas también es tu propia asistente a él no le caían tan mal yo tenía unos sueños hermano no 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 qué horror pero feos unas pesadillas que yo decía pero qué onda hasta que dije no esto no es lo mío definitivamente no 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 yo estuve tomando la melatonina una semana y media y este y obviamente pues es natural y te ayuda mucho a estimular la glándula pineal y todo y sabes que cuando cuando empiezan las pesadillas digo yo ay qué viajesote porque yo sí consumí prácticamente de todo yo la verdad lo único que no consumí fue hongos entonces te te conozco todo no cocaína metanfetamina pastillas marihuana alcohol de todos los tipos y todos juntos no o sea también verdad oye ahorita que dices no quiero que se le haga agua a la boca a nadie pero o sea espérate eso que están haciendo ahorita ¿qué? por favor Pedro Uriarte que está matando muchachas muchachos esto de mezclar alcohol con bebidas energéticas Pedro Uriarte por favor oh sí por favor Pedro Uriarte alcohol con bebidas energéticas aparte con pastillas o sea está ocasionando varios meses por los paros bronco respiratorios Sandy sí fíjate Sandy ahorita estamos ya a punto de finalizar el año primeramente yo mañana 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 es el día de cuídate porque mañana te pido prestado ay es verdad nosotros inocentes no te quedo Uriarte mañana te pido prestado estamos cerrando el año y siempre ayer me gustó mucho lo que decías en el programa no es propósitos de año nuevo es propósitos de vida sí y yo considero que uno de los propósitos de vida más más importantes o más valiosos que podamos tener es tener claridad en nuestra manera de pensar o sea sin tener un pensamiento que esté estorbando estorbando o sea o que esté opacando nuestra capacidad de tomar decisiones fíjate que hay me voy a ir a un tema así fuerte ¿no? o sea por ejemplo la palabra estupidez grosería claro se refiere a hacer a pensar o hacer cosas sin sentido ¿no? ok entonces la estupidez nos hace tomar decisiones sin sentido igual la invisibilidad ¿no? ajá exactamente igual la invisibilidad y hay otra más fuerte pero no idiote ajá no, no, no de hecho de hecho esa me la enseñó este hay una palabra que se considera que es exactamente ofensiva pero si se le llaman a los ganchos que va este a través de las puertas donde cuelgas los sacos o las gorras ¿no? y termina con P y termina con J o ok si ni siquiera es una grosería ¿no? nosotros tengamos como grosería pero bueno muy en particular en el contexto de lo que es la estupidez ok es perder el sentido de lo que hacemos y a veces Sandy somos padres sin sentido ok somos pareja sin sentido ok somos inclusive amigos sin sentido somos seres sin sentido en todo como quieres ser pareja como quieres ser papá como quieres ser novio amigo no eres un ser consentido padre exactamente como quieres consideremos que significa la palabra ser humano ser es esencia humano es lo físico somos una combinación por eso se llama ser humano ok y a veces queremos ser más humanos que seres entonces en el mundo de los humanos ocupamos el ser también ok entonces queremos nada más ser humanos en el contexto de lo físico y del placer y el todo a todas pero nos olvidamos debidamente del ser ok entonces todo lo que no alimentamos en el ser lo queremos alimentar en lo físico y ahí es donde viene el sexo las drogas la comida mira Sandy hace poco estábamos hablando de trastornos alimentarios ok y este por un tema que salió ahí de una persona que estaba a punto de fallecer por obesidad mórbida ok bien entonces decía es que no puedo parar de comer ok y no podía parar de comer y tenía una obesidad que que inclusive ella tenía hasta una baja oxigenación y todo pero ya le habían hecho la manga gástrica ok y y aún así no había podido dejar de comer ¿por qué? porque traía un gran vacío en su sentido de pertenencia de reconocimiento de aceptación de apreciación de integración o sea nada más tenía el objetivo de cumplir con lo humano pero no con el ser no con la no con la esencia hay una frase a mí que que me encanta que que nos permite que nos dice Mahama Gandhi ¿verdad? o sea o sea este piérdete en el servicio ok a los demás y te encontrarás a ti mismo uy que belleza sí porque le hace un sentido pues le hace un propósito a tu ser a tu claro claro entonces cuando te pierdes en el servicio de los demás te encuentras a ti mismo porque encuentras tu utilidad ¿por qué? porque somos seres que estamos conectados y que lo humano permite que tengamos esa relación ahora este ¿por qué muchas personas caen a la adicción? Sandy porque pues nada más tienen una educación a lo humano y las habilidades blandas están en el ser pero a ver Pedro ok desafortunadamente ahorita si tú te vas a lo que les están vendiendo a nuestros muchachos todo tiene que ver con eso y te lo digo porque ayer veníamos oyendo música venían con mi hermano y sus hijas y la verdad es que o sea ahorita te regalo perfumes de tal marca y bolsas de tal otra y zapatos de tal aquí pero aparte vamos a echarnos un decía un porro o algo así que creo que es un cigarro pero de algo raro verde este y también es lo que te decía o sea esa droga rosita que mi jefa decía este es el peligro de actualmente sí ¿por qué? porque es la de moda porque es lo que les está vendiendo ahorita a esas personas jovencitas o sea porque es lo que los influenciadores les están metiendo ahorita hasta los corridos y a mí me da mucha tristeza Pedro porque digo lo que yo opino como papá ya no les dice nada a comparación de la mercadoteína brutal que se están haciendo sí y lo que pasa es que nosotros queremos educar a los hijos desde el miedo ten cuidado por esto ten cuidado por aquello y hace rato yo te decía el cerebro no registra el no y tampoco registra el miedo como prevención o sea si tú quieres educar a alguien a través del miedo lo único que va a buscar es que va a querer desafiar va a querer seguir también la naturaleza del ser humano es conocer descubrir entonces tú le dices no ten cuidado con esto dice bueno este es mi momento para mostrar que eso con lo que me dijeron que yo tenga cuidado pues yo soy más fregón y yo sí lo voy a poder enfrentar ok o sea incluso me imagino que parte de lo que ustedes viven cuando están bien enganchados a una droga es el sentimiento de su trolo o sea yo puedo con eso otra gente no ha podido pero yo la adrenalina de que te digan te vas a morir y yo decir yo voy a desafiar y les voy a enseñar que yo no me voy a morir que yo no voy a terminar en la cárcel que no voy a terminar viviendo en la calle que no voy a terminar con alucinaciones y ahí terminamos todos los que nos salvamos de morir por adicción hasta el momento gracias a Dios somos bien contados pero es que queremos queremos educar a través del miedo ¿no? por ejemplo cuando salió este programa de just say no en Estados Unidos o sea no puedo creer que en un país primera potencia mundial como Estados Unidos que tienen tantos expertos en salud mental tanto especialistas hayan permitido una propaganda que diga just say no o sea en vez de decir just say just to life en vez de just say no to drugs ok o sea entonces promovía nada más el no lo hagan no lo hagan no lo hagan así que pasó pues más lo hicieron ok bueno yo ahí tengo mis bemoles porque yo pienso que muchas veces es más cómodo tener personas zombies y digo yo soy conspirativa desde hace poco no mucho pero yo creo que también ahorita por eso se ha dado tanto esta mercadotecnia hacia el fumale tomale hazle y que tantos influenciadores y si les voy a decir colegas que vergüenza la neta o sea porque en algún momento vas a ser papá porque tú eres chamaco estás morro y no sientes pero en algún momento tú vas a ser papá o tú mismo te vas a quedar en el viaje yo me pongo a pensar en esos influenciadores a largo plazo o sea literal que los ves bien exitosos con lana con diamantes con relojes carísimos con bien efímero el tema es efímero lo decía J Balvin en una de sus canciones que me encantó que decía que al final de cuentas o sea solo son diamantes o sea qué quiere decir eso se va a ir o sea en algún momento eso no va a estar pues de hecho está está claro verdad que tú no compras un diamante por el diamante no lo compras por la idea que te vendieron de lo que vale un diamante porque realmente un diamante es un carbón si lo analizas bien pulido y demás esa piedra el único uso que tiene en su defecto es cuando lo utilizan para hacer instrumentos de cirugía que requieren un filo así muy delgado para los dentistas señor las fresas para sus dientes pero no sirve para nada o sea un diamante con un diamante pues que no es como que lo siembras y puedes cultivar más no es como que se va a replicar no es como que es curatorio para enfermedades no o sea no tiene ningún beneficio más que la idea que te tienen vendida de lo que vale hay una marca ahorita incluso fíjate y otra platicaba con dos niñas porque tengo la fortuna de tener mucho contacto con jóvenes igual que tú y esta marca es brutalmente cara y es bien fosfo ya saben a cual voy es una marca fea desde mi punto de vista muy fea o sea yo por ejemplo veo las bolsas de esta marca y digo no manches que horror o sea está fea pero que pasa te da algo escuchen que se llama estatus y las drogas las drogas les están dando estatus a nuestros jóvenes en Oriente cuando se había visto eso antes en tu tiempo o en el mío con todo respeto amigo no contigo pero a nosotros hubieran dicho no te juntes con este porque es del marihuana ¿no? ahorita por Dios o sea todo el mundo la usa todo el mundo la trae entras a los lugares huele a puro zorrillo porque también eso huele y todo vaya huele a ¿no? sí, sí no sabías la de zorrillo se supone que es buena ¿ah sí? sí ay no pues guau te digo que no tengo cariño son finos ay no guau o sea bueno o sea el tiempo nos dará la razón el tiempo nos dará la razón mira yo ya pasé ese proceso en el que yo al igual que todos ellos me creía que no pasaba nada me pasó todo ¿qué les dices a ellos? o sea vamos a pensar que a puera están los hijos de las personas que nos están viendo ahorita y que dicen ¡amá! esa psicóloga está bien loca cámbiale a eso y ese cuate no sabe de lo que está hablando Pedro puede que yo no puede que ahí si te la diente a ti esa estafeta porque yo gracias a Dios te repito no te lo dirás por el mano los dos tragos ya no digo como que mi cerebro no sé qué onda pero no lo aguanta este pero ¿qué les dirías tú a esos pedros en potencia que hay allá afuera que son hijos de familia que sí tienen muchas cosas que tienen todo por el lado pero que dicen ¡es marihuana mamá! no tiene a mano no pasa nada mira a todos esos pedros y pedras que están ahí ahorita y a los papás muy en particular pero bueno a todos aquellos que están ahorita en potencia les voy a decir que va a llegar un momento en el que vas a estar sumergido en el rincón de tu cuarto diciéndote una y otra vez ¿por qué lo hice? va a llegar ese momento en el que te sientas totalmente fracasado como ser humano porque quisiste competir en un mundo ficticio porque te olvidaste de todo aquello que tú podías lograr te vas a sentir como que le vendiste tu alma al diablo por momentos de placer va a llegar el momento también en el que muchos de tus amigos van a morir muy cerca de ti y en su momento vas a sentir adrenalina en otros momentos vas a sentir miedo pero pero el peor momento que llega es cuando llega el remordimiento cuando llega la conciencia y te das cuenta que estabas tirando tu vida a la basura a lo mejor a algunos de ustedes les va a tocar llegar a ese momento donde van a tener una pistola enfrente y su último pensamiento va a ser el que diablo se hice con mi vida antes de que los impacte una bala o inclusive cuando estás en un punto de la sobredosis hay unos segundos de conciencia donde reconocen que se están muriendo y vas a sentir todo el temor del mundo y puede ser que así te vayas si no te lo deseo pero lamentablemente o sea hay muchos que sí se van hay otros que sí pueden librarla y me han dado su testimonio o sea a lo que voy con todo esto es que lo que te espera no es nada comparado con lo que te han vendido y con lo que te estás perdiendo de la vida cuando tú tienes la oportunidad de renacer una vez que decides ya no consumir o que tu familia te apoya llevándote a un proceso ese momento de renacimiento es un momento de nacimiento consciente y vas a empezar a explorar la vida de una manera totalmente diferente y comprobarás lo que te voy a decir que la realidad supera a cualquier ficción todo aquello que tú vivas de manera natural y real no se va a comparar jamás con cualquier tipo de droga o con cualquier tipo de adrenalina que en su momento estabas buscando tú no ocupas meterle nada a tu cuerpo para sentir un efecto tu cerebro ya te lo da tu mente tiene la capacidad de crearlo tu espíritu tiene la capacidad de sentirlo si tú puedes en algún momento dejar tus prejuicios de la adicción a un lado y entender que te lo está hablando alguien que Dios le permitió salir de donde estaba para podértelo compartir yo cuando estaba en las calles y que me tenía todos estos remordimientos y los compartía inclusive con mis compañeros de consumo yo le pedía a Dios Dios mío sácame y si tú me sacas de aquí yo me voy a encargar de que muchos también salgan gracias a Dios muchos han salido y hoy me preparé para ti me preparé para tu hijo gracias a Dios tengo dos licenciaturas en psicología en derecho maestría en neuropsicología en psicoanálisis en alta dirección un doctorado en salud mental pero sabes en qué me preparé en la fe en la determinación y en la esperanza de que tú o tu hijo no se convierta en una estadística ten mucho cuidado con lo que tú le vendes a tu mente porque todo aquello que tú le vendes a tu mente en su momento se va a convertir en un producto hoy han muerto por lo menos 200 personas ya por sobredosis cada minuto y si no es que a más verdad mueren 4 personas entonces ¿qué es lo que buscamos? que no seas una estadística de los que murieron por el autoengaño órale desafía quieres adrenalina no hay más adrenalina que el vivir el día a día y decir hoy no ocupé una sustancia para ser yo no hay más adrenalina que decir pude enfrentar mis traumas inclusive sacarle provecho a mis traumas porque me mostré que hoy soy fuerte y si quieres sentir placer no hay más placer que saberte todos los días que te levantas y que no necesitas ir a buscar una doce porque te levantaste con malilla que ya eres libre la libertad que se vive después de dejar las sustancias es por primera vez comprendes lo que es la vida y después vas a entender que todo lo que te tocó vivir no solamente es para ti sino para que lo compartas y como dice Mahama Gandhi piérdete en el servicio para que te encuentres y te vas a dar cuenta que todo lo que viviste tuvo un sentido y cuando tiene un sentido cuando todo lo que tú has podido ahora compartir puede ayudar a que alguien más lo pueda prevenir o puede encontrar su rumbo porque somos seres que en esencia somos espirituales y somos humanos que naturaleza somos físicos pero combinado eso compartiéndolo con los demás puedes lograr lo inexplicable y lo que ni siquiera puede llegar a ser imaginable imagínate Sandy yo vivía en la calle y comía de la basura a lo mejor yo me acerqué algún día a limpiar tu carro cuando te imaginaste o cuando me imaginé yo yo mucho menos que algún día vamos a poder estar en un programa previo a año nuevo compartiendo o sea con una persona de tu altura ok de tu reputación de tu calidad de ser humana imagínate que ibas a estar con un adicto de condición de calle compartiendo y sabes que eso yo ni siquiera lo cuestiono como es que se da porque lo que sí sé es que Dios nos creó para la grandeza y tú fuiste creado para ser grande y sabes cuando te vas a dar cuenta que fuiste creado para ser grande cuando dejes de buscar situaciones o decisiones temporales que te hacen ser cada vez más pequeño tu capacidad natural va mucho más allá de lo que tú te puedas imaginar y tú ahorita que tienes un papá y que eres papá y que tienes un hijo con problema de adicción yo te digo no tienes un hijo con problema de adicción tienes un genio detrás de una adicción está atrapado de la adicción pero si tus prejuicios morales ven al adicto entonces tu hijo ya se perdió pero si tu amor como padre y tu amor en esencia como ser humano ve al ser humano que está detrás de la adicción entonces tú tienes un logro mucho mayor al que algún día te llegaste a imaginar que podía llegar a ser tu hijo porque ¿qué es lo más perfecto que lo perfecto? todo aquello que se recupera después del quiebre y si tu hijo está ahorita en un quiebre y tú lo catalogas como un adicto como un bueno para nada como alguien que ya no tiene sentido entonces tú estás peor que tu hijo oye Pedro y también sabes un mensaje que quiero yo brindarles a todas aquellas personas que qué mensaje tan tan valioso que nos acabas de dar porque créeme que hay muchos ahora hay muchas sandys o muchas sandys ¿no? hay gente que nunca se ha drogado que nunca se ha alcoholizado que nunca ha vivido que nunca y que dicen ahora va la mía no Pedro yo creo que el ahora va la mía tiene que ser encaminado a eso a estudiar a prepararte a ponerte en un mejor lugar cada día a buscar un propósito sano un propósito emocional fuerte un propósito para edificar y bendecir porque fíjate que me ha tocado ver personas que dicen ¿y de qué me ha servido portarme bien todo este tiempo? de pronto te voltean a ver a ti y dicen pues cuando menos tú te has divertido Pedro Oriente pero no hace presión no, no me divertí la verdad no me divertí exacto o sea, no, no fue diversión yo no te puedo presumir una sola noche de consumo o sea, tú no jalarías a una sandia donde estuvo un Pedro no, no, no y ojo ojo el y no somos amigos hermanos o sea, te puede ser que es mi mejor amigo igualmente mi mejor amiga entonces obviamente yo sé que él jamás me va a decir tú tómale tú dale tú metete esto ¿por qué? porque cuando tú quieres a él jamás vas a hacer eso por él claro que no o sea y cuando una persona hace eso contigo no te ama no te quiere Pedro claro que no o sea, yo no yo te puedo decir que puedo tener cientos de historias del tiempo de mi consumo pero no me atrevo a presumir ninguna sola porque no me no me atrevo a venderle la falsa creencia a alguien de que se va a divertir no no fue diversión Sandy ya viene año nuevo y yo todos los cierres de año me voy a la colonia donde crecí y sabes que hago de hecho el viernes que vengas con el programa vamos a hablar de orígenes los orígenes porque ya se nos fue el programa pero no quiero que se nos vaya sin que no es tu información porque muchos papás me están preguntando Pedro Uriarte especialista en salud mental y adicciones desde Estados Unidos va a marcar 011 si le dice que va a dar parte de este programa o de Sandy Caldera le prometo que va a haber regalos especiales por favor hágale saber que va de parte nuestra yo estoy trabajando junto a él ahora nos puede llamar al 619 451 7037 619 451 7037 pero el viernes ¿por qué lo tenemos tanto esta semana? porque queremos que tenga un propósito de vida señores muchas gracias les mandamos un abrazo gigante cuídense mucho esto fue su programa Equilibrio al Aire si Dios quiere mañana estamos con ustedes bendiciones